El Instituto Mexicano del Seguro Social implementó el programa por un peso saludable, con la finalidad de prevenir enfermedades crónico-degenerativas a través de una correcta alimentación y ejercicio físico. Dicho programa está basado en talleres educativos en los cuales los participantes aprenden a comer y cuidarse a través de sesiones de preparación de alimentos y hábitos alrededor de la comida, señaló la jefa de la Coordinación de Bienestar Social, Alejandra Madrigal Villegas. Dentro de este programa también se incluyen actividades deportivas o de danza, impartidas tres veces a la semana, además del taller Habilidades para la Vida, en el que más de 12.000 niños y adolescentes aprenden a enfrentar situaciones adversas a través de diversos mecanismos. Para reforzar el programa, se abordan temas sobre la percepción del niño, su comportamiento y su relación con los alimentos, así como la importancia de comer en un lugar limpio y ordenado. Finalmente, resaltó que es importante lograr un peso y hábitos saludables para mejorar la salud y la calidad de vida, así como poner especial cuidado a los padecimientos precursores de diabetes y síndrome metabólico, que pueden desencadenar cáncer y alteraciones en las articulaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!